¿Eres una persona auténtica o tienes rasgos narcisistas? Tú tienes tu punto de vista y es válido. Sin embargo, yo tengo otro punto de vista. Yo opino que... ¿Qué estúpida es? Ay, está totalmente equivocada. Además, no me vas a creer cuando te cuente. A ella la encontraron. La persona auténtica es amable y servicial la mayor parte del tiempo. Él o la narcisista solo es amable cuando puede obtener beneficios. Siempre tiene una agenda oculta. Fue una conferencia excelente. Me gustó mucho la estrategia que utilizaste para captar la atención del grupo. Qué pésimo gusto tiene la conferencista. Yo nunca cometería el error de combinar esa falda con esa blusa. Ay, qué horror. La persona auténtica no trata de agradar a las demás personas. Es genuina. Él o la narcisista sí se esfuerza en agradar a las demás personas. Incluso fingiendo ser lo que no es. La persona auténtica cumple sus promesas. Él o la narcisista promete con mucha facilidad, pero rara vez cumple lo prometido. La persona auténtica no se jacta. Simplemente agradece a los cumplidos. Es a mí a quien le tienen que agradecer. Yo fui quien les consiguió esos beneficios. La persona auténtica respeta a todas las personas. Él o la narcisista solo respeta a las personas de un cierto estatus o con un cierto poder. Si le quitas la máscara de superficialidad al narcisista, te encuentras con más falsedad y más superficialidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!